Desde que te vi me ilusionaste No lo puedo negar Es que tu rostro, tu pelo me tienen loco Una belleza sin igual Y esa forma cuando la veo bailar Una belleza sin igual Una pieza de arte plasmada en mis sueños Que no me deja respirar Y esa forma cuando la veo bailar Una belleza sin igual Una pieza de arte plasmada en mis sueños Que no me deja respirar Tu la tienes que ver Como se menea hay que darle un cien No es interesada, ella tiene su fortuna Cuerpo de diosa, que bella es su figura Tu que hago lo que sea Donde sea, cuando sea Solo dime yo guerrero con quien sea Si no importan las consecuencias Que aproxima el corazón Y esa forma cuando la veo bailar Una belleza sin igual Una pieza de arte plasmada en mis sueños Que no me deja respirar Y esa forma cuando la veo bailar Y esa forma cuando la veo bailar Una belleza sin igual Una pieza de arte plasmada en mis sueños Que no me deja respirar Desde que te vi Y me ilusionaste Y me ilusionaste Bro, chau, 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 chau Y esa forma cuando la veo bailar Ya Basta los malos Y esa forma cuando la veo bailar Y esa forma cuando la veo bailar Y esa forma cuando la veo bailar